¿Te acuerdas del fuego ese verde todo guapo que salía en Juego de Tronos? ¿El fuego valirio? Pues en realidad existe, tío. Bueno, solo que no es verde y a día de hoy no tenemos ni idea de cómo leches lo hacían los antiguos. Este fuego chetao se llama fuego griego y fue crucial para que el imperio romano del oriente sobreviviese junto de su capital, Constantinopla, durante muchos años. Y es que era la arma definitiva secreta de los romanos. Lo solían poner en los barcos con sifones a presión y ¡hala! Como un lanzallama ha reventado todo a su paso. Lo guapo es que este líquido era tan bestia que el fuego ardía aún con más potencia cuando entraba en contacto con el agua. E incluso seguía ardiendo debajo del agua. ¡No bugue agua! Los romanos, además del modo lanzallamas, con las cabezas esas de dragones y animales terroríficos para dar más miedo, usaban este fuego con granadas o lo metían en las catapultas. Fíjate que este fuego griego era alto secreto y los encargados de elaborarlo vivían en su propio barrio, en Constantinopla, sin poder salir y transmitiendo de generación en generación su receta así de envío horario. Hasta que en el siglo XII hay movida por la ciudad y este barrio es completamente destruido y sus habitantes asesinados. Así que ¡hasta luego, Maricarmen! ¡Nos hemos quedado sin el fuego de los fuegos!